El invierno oscurece todo, los días terminan antes, las hojas se caen, todo se vuelve frío y las calles se vacían. Pero las películas no, porque no hay nada mejor que un día de lluvia para quedarse en casa disfrutando de las mejores recomendaciones de Séptimo Vicio. De lunes a viernes, los mejores documentales, películas y cortometrajes para tus fríos días de invierno. Vía X, canal abierto.